Y me miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan La niaga contra el vidrio, pero el azul perdido Y solo tu bebé, me pidiendo igual a tu hijo Como que fuera de todas las cosas Ya de muchacho, de linde, de azotón, de cigarrillo Hacemos un sueño y una esperanza de amor No olvidar que esta neta cae en mí Pero yo salí de él Y solo tu hijo en la vida Es que el aire, es que el aire, es que el aire, es que el lugar En sus hermanas, los saçales, los ojos y su visita Y cuarenta tienen filosofía del она ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!